Chingo, ponte mané. Hola, chingo. Me pide atrás, ¿eh? Ay, sí, ahí se la van a tirar, ¿eh? ¡Nooo! Mucha. A ver, se nos va a hacer mucha vida. Tirasela, cambiasela toda. Corto, no más, no. Vamos a hacer rico. Entonces, ¿qué le hicieron a Maxi? ¿Esta se va a andar amargo? Tiene que pasar a Maxi para que fuera de ahí. Corto. Vamos a ponerlo. Vamos a la mano, está muy bien. ¿Qué panzazo? Sí, boludo. Sí, boludo. Ahora, chico, si hace el gol, lo va a meter con panzazo. Le vas a lanzarlo, boludo. Oh, qué... Offside, boludo.